Seguramente uno de los nombres que más ha sonado desde la masacre del 1 de octubre en Las Vegas es el de Jesús Campos, el guardia de seguridad del Hotel Mandalay Bay, quien según las autoridades indicó la ubicación del atacante Stephen Parrott. Por este acto considerado heroico, el Sindicato Internacional de Guardias de Seguridad y Profesionales de Policía y Bomberos le dio un reconocimiento el pasado 10 de octubre. En estas fotografías aparece al lado de líderes del sindicato. Y es que aseguran que a pesar de resultar herido en una de sus piernas, ayudó a los agentes de la policía. Sin embargo, Jesús Campos no ha hablado públicamente y de acuerdo a directivos del sindicato, ni ellos mismos saben en estos momentos dónde se encuentra. Nosotros fuimos a buscarlo a su casa. Como se puede ver, aquí esta casa da la apariencia de que no hay nadie, ya que las ventanas y las cortinas están cerradas. También hay unos letreros que dicen que está prohibida la entrada. Campos estaba supuesto a conceder ayer una entrevista a varios medios de comunicación, pero desapareció sin dar explicaciones. Por su parte, el sheriff Joseph Lombardo dio una explicación más detallada sobre los minutos previos a la masacre del domingo primero de octubre en Las Vegas, tratando de aclarar dudas sobre lo que sucedió entre las 9.59 y las 10 de la noche con 5 minutos. El sheriff Lombardo dijo que a las 9.59 de la noche no fue necesariamente cuando Parock valió a Jesús Campos, sino cuando Campos encontró una puerta que conducía al piso número 32, desde una escalera que el pistolero había sellado. Esta barricada obligó a Campos a seguir con otra ruta para entrar al piso. Parock hirió a Campos en la pierna muy cerca del momento en que el agresor comenzó a disparar a la multitud. A las 10.05 minutos de la noche, dijo Lombardo, y luego Campos reportó la ubicación del pistolero por radio y usando su teléfono celular. Lombardo reiteró que Parock terminó su asalto a las 10.15 y que los primeros agentes llegaron al piso a las 10 de la noche con 17 minutos. La aclaración surge un día después de que la administración del hotel Mandalay Bay refutara la versión de las autoridades con respecto a la cronología de los hechos y asegurara que Parock estaba disparando al festival al mismo tiempo o 40 segundos después de que Jesús Campos reportara por radio que se estaban efectuando disparos. Estoy de acuerdo con la postura del hotel, dijo Lombardo, quien reconoció que lo que dijo el lunes sobre que Campos había sido herido a las 9.59 era incorrecto, pero advirtió que hay demasiada información que revisar, por lo que dijo no es justo que critiquen mi integridad en las redes sociales. Por su parte, el agente especial del FBI en Las Vegas reiteró que hasta el momento no han encontrado indicios de que Parock tuviera afiliación ideológica con algún grupo. En Las Vegas, Nevada, Juan Carlos González, Univisión.